muy buena gente como les va? bienvenidos una vez mas a un video de manga motolope bueno en el día de hoy nos encontramos manejando con lluvia y bueno esto va a ser 5 consejos para manejar con lluvia dentro dentro y empezamos nomas bueno punto numero uno para manejar cuando te toca manejar asi no? los días lluviosos ropa adecuada, protecciones, campera, botas, guante, casco obviamente y si tenes te ayuda un equipo de lluvia muchísimo mejor punto numero dos tener siempre en condiciones digamos la moto ya sea frenos, lo que es las luces tanto traseras como delantero y bueno mas que todo las motos siempre traten de ponerle un poquito auxiliar alguna luz como en el caso este que tengo los poderes auxiliares que bueno me ayudan un poco mas a la hora de manejar con este clima tercer consejo manejen siempre a la defensiva digamos de una forma respetando ciertas distancias y bueno respetando tambien la velocidad maxima ponganse una velocidad maxima pongamos ahora bueno para hacer el video estoy yendo a 30 yo pero la maxima permitida perdón la minima ponganse una minima permitida digamos que bueno es 70 km por hora 60 km por hora bueno el cuarto consejo no realizar frenadas ni movimientos bruscos para bueno evitar alguna caida sonza no que digamos nos vamos a caer obviamente porque no va a tener tanta adherencia al suelo mojado el neumático que tengamos en la moto si nos vamos a poner a hablar de neumáticos para piso mojado los Michelin Pilot Deskid que es la cubierta que tengo trasera en la moto tiene muy buen agarre para cuando se trata de piso mojado tiene muy buen agarre responde bien y tambien otro tipo de cubierta que responde bien cuando es el piso mojado el suelo mojado son las las Pirelli las Pirelli Diablo Rosso 2 y bueno esas son las mas caras digamos la Michelin Pilot Deskid y las Pirelli Diablo Rosso son bueno las mas caras del mercado pero valen la pena cuando de seguridad hablamos y bueno y el quinto el quinto consejo y el ultimo seria que bueno recuerden como siempre llevar algo que los que los haga visibles a los demás vehiculos y hace algo refractario o algo porque bueno por ahi a los conductores de automoviles camiones, colectivos todo tipo de transporte de gran porte digamos se les dificulta un poco ver la moto en dias asi en dias que son lluviosos sin mas nada que decirles esto bueno fue un pequeño consejo tutorial de bueno como manejar una moto con lluvia nos vemos en un proximo video suscribite y nos vemos chau chau